Hogar, dulce hogar, Chopcito ¡No, no te vayas, Chop! ¡Eh, Chop! ¿A dónde va Chop? ¿Qué rayos? Chop, creo que va a ver a su novia, ¿no? Chop ha regresado, Chop, súbete al auto ¡Vámonos! Hoy va a ser su primer día de trabajo siendo policía, ¿cómo le irá a Chop, eh? Chop, Chop, oye ¡Chop! Por favor, súbete ya, hermano. Chop no se quiere subir se quiere ir corriendo, así que está bien vamos a ir a su paso, sirve que hace mucha pierna, ¿no? Sirve que hace músculo se pone súper fuerte ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! Entrenándolo como el gran Rocky, ¿no? El gran Rocky. ¡Vamos! ¡Vamos, Chop! ¡Tú puedes! Los vamos entrenando para que sea el mejor perro policía de todo el mundo así que ¡Vamos, Chop! ¡Ve! ¡Cuidado que me lo atropelles, hermano! ¡Te reviento! ¡Viene agresivo, ¿no? ¡Vamos, Chopcito! ¡Vamos! Creo que esto va a ser un viaje largo, así que ahorita nos vemos ¿no? Ahorita que lleguemos nos vemos así que ¡Vamos, Chop! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Hay un hueso al final! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡Vamos, Chop! ¡Entrenando al mejor perro del mundo! ¡Vamos! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡Soy su entrenador, ¿no? No estamos en nada de llegar a la estación de policías ¡Vamos, Chop! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡No! ¡Está súper mamadísimo ese Chopcito! ¡Ahora mucho cuidado! ¡No nos vayan a atropellar porque me lo reviento, eh! ¡Vamos, Chop! ¡Vamos! ¡No! ¡Ey! ¿Qué? Está bien, lo perdono, lo perdono ¡Vamos, Chop! ¡Vamos, vamos! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡Hemos llegado a la estación de policías! ¡Chop va a ser un perro policía! Bueno, yo no me voy a meter porque pues yo no voy a ser el oficial, ¿verdad? Va a ser Chop Vamos a esperarlo que se meta oficial. Así que, Chop, hermano fue un gusto, bro, conocerte deseo mucha suerte y que te vaya bien ¡No más y caballeros! Con ustedes, el policía ¡Chop! Aquí lo tenemos Esto es totalmente una locura Imagínense, Chop, siendo militar Aquí está. Eh, no sé por qué no me dieron una placa de policía ni nada Eh, ok. ¡Tenemos la primera misión! ¡Tenemos la primera misión! A ver, me dieron ¿En serio? ¿En serio me dieron eso para defenderme? Ok, ok Yo tengo algo llamado mordida, ¿no? Entonces eso es lo que voy a utilizar Ya me encuentro en otra posición. Acaban de robar una tienda y yo estoy listo para esto A ver, ¿podrían utilizar la herramienta que me dieron? Aquí está la tienda, aquí está la tienda ¡No, no, no! No, yo, yo lo detengo Yo lo detengo. A ver, a ver, a ver. Creo que puedo pedir refuerzos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí se puede! Ok, Chop al rescate amigos. ¡Oh, qué onda! ¡Oh, qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Wow! Chop, chop, tranquilo hermano ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le pasa? Señores, todo bajo control. Este, lo logré lo logré. Está neutralizado. Tranquilos tranquilos. Eh, eh. Pediré a una ambulancia que lo revivan. Si es que el carro que le pasó por encima no acabó con él. Entonces qué buena misión, ¿no? Qué buena misión. A ver, en lo que llega la ambulancia y pues la gente que va a levantar el dinero porque pues no tengo manos. Sí, no tengo manos Voy a ir a la tienda a ver que todo esté en orden ¿Qué tal que el señor necesita una ambulancia? Entonces, vamos a entrar por aquí. ¿Saben algo? Más de 15 mil likes a este video y subimos la segunda parte de Chop siendo policía ¡Señor! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? ¿No entiende idioma? Está bien, no me entiende, pero estoy viendo que está bien. Así que eso es lo importante, ¿no? Nos vemos hasta la próxima, hermano Nos vemos hasta la próxima. Llegó la ambulancia Quiero ver si el señor, eh, pudo revivir o, o ya se lo llevaron o, o qué onda. A ver, ahí estaba supuestamente. Creo que sí, eh. ¡Lleva la ambulancia! ¡Adiós! Ok, ok. Está bien, está bien. Ya quiero que me lleve por otra misión. Como no sé manejar eh, pues tengo que andar a patín, ¿no? Tengo que andar aquí en la dos patas Y pues bueno, a lo que me llega una misioncita voy a andar por aquí caminando. Vamos a ver que no salga ninguna misión. Igual me puedo mover a donde yo quiera. Estamos llegando a la zona de los hechos y lamentablemente me encuentro un auto volteado. Un auto compacto estacionado al lado del auto volteado y estoy resolviendo el problema, ¿no? Como todo, un buen policía un policía perruno. Entonces, este tengo que ver qué pasó aquí. Ok. ¡Hola! 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 No, llegué tarde. Ya se los habrá llevado la ambulancia. Lo más probable es que estoy analizando el caso y me doy cuenta que este vehículo blanco está intacto. Entonces ¿cómo es que ocurrió el accidente? Bueno, no sé qué pasó, así que voy a llamar a una ambulancia. Ok. Yo solamente pues hago el trabajo. Yo solamente hago el trabajo. Ok. 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 Nadie veía nada. Es un loquillo. El primer auto se va. El primer auto se va. Adiós. Oh, aquí están los dueños de los autos. ¿Qué onda con esto? A ver, quiero saber quién chocó, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? Le voy al blanco. El blanco tuvo la culpa. Señores, necesito respuestas o los voy a morder. A ver, conmigo no anden con juegos. ¿Qué pasó aquí? Súper rápido. Dime la información, hermano. ¿Qué? El auto blanco venía a exceso de velocidad. No, la verdad no sé qué está diciendo, pero... Ok, señores, está bien. Me retiro de aquí. Manejen con más precaución para la próxima. Muchas gracias. Misión completada. Somos unos cracks, ¿no? Unas máquinas. Damas y caballeros, me encuentro al lado de la base militar por una simple razón. Y es que hay un vendedor un tanto difícil de capturar. Entonces utilizaré mis técnicas perrunas pues para detener a ese sujeto, ¿no? No voy a acabar con él. ¿Cabe de aclararlo como el primero? No, 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 no. He pensado ya soy un mejor perrito. Ya soy una mejor persona. Entonces no le haré nada. Tranquilos, tranquilos. Yo sé que quieren acción, que acabe con él. Pero tranquilos, somos policías. Hay que pensar. Ok, no quiero que me vean. No quiero que me vean. Chop, es tu momento. Ey, bro, llámame al rato. Soy policía. Imagínense una banda de policías perrunos. Oh, wow, esto sí estaría estupendo. Ahora me enfoco detrás de ese sujeto. Lo voy a tener. Wow, qué épico se ve, ¿no? Siendo perro policía y ahora voy a tener ese sujeto en 3, 2, 1. Vamos, Chop, vamos. Más cerca, más cerca, más cerca. ¡Oh, qué onda, qué onda! ¡Suéltalo, suéltalo! Chop, 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 chop. Vamos. ¡Oh, no! Bro, tú tuviste la culpa. Él también hizo algo, así que también fue su culpa. Yo la iba a dejar vivo, ¿no? Pero, pues, ¿sabes qué? A veces no se puede. Somos tan profesionales que, pues... Pues sí, así termina. No, y me acaban de llamar para otra, pero antes de eso voy a llamar a la ambulancia súper rápido, que venga, atienda ese llamado. El tipo se recuperó. El tipo se recuperó y se acaba de robar un auto. No lo voy a alcanzar. No, yo no soy tan rápido. No puede ser. Eso es el problema de ser un policía perruno. Bueno, está bien. Lo intenté, lo intenté. Se acaba de cambiar de auto. Viene este. Voy a ver si lo puede detener. ¡Vamos, chop! ¡Detén el vehículo! ¡Oh, qué onda! Ok, se detuvo. No quiere problemas, ¿eh? No quiere problemas. A ver, hermano. Voy a hacer la detención. Por favor. No, no. Tranquilo, tranquilo. No te muevas. No te muevas. Simplemente... Ok, sujeto detenido. Ok, sujeto detenido. ¡Perfecto! Esa misión fue bastante fácil. Llevamos a una grúa. Que vengan por él. Ya se acostumbrará, ¿no? Ya se acostumbrará a esos movimientos suculentos de chopcito. Vean, tienen las esposas, pero no sé cómo rayos está moviendo las manos. Igual voy a llamar a alguien para que venga por él súper rápido también. ¿Qué onda, Billy? Llévate el auto, hermano. Aquí ya llegó la unidad de refuerzos que se va a llevar este tipo. Yo, como saben, ando pues a patín, ¿no? Entonces, voy a seguir con mis misiones el día de hoy, que esto va sumamente bien. Me vine un ratito aquí por mis tierras para despedir este video, ¿no? ¿Me acuerdas cuando yo era un cachorrito y vivía ahí? Y sí, hasta aquí el video del día de hoy si te gustó. Dale un grandísimo like en este momento. Compártelo con tus amigos. Sigo en todas mis redes sociales y suscríbete a este canal y a mi secundario canal. Link en la descripción, hermano. Show video diario también por allá. Así que sin más que decir, si quieren más videos de Chop, ya saben, like en este momento, todos suscritos, botoncito rojo y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!